Andrés Manuel López Obrador El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim. Tras una reunión privada, Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, fue cuestionado sobre si el presidente de Grupo Río Bó sería inversor del próximo proyecto del aeropuerto y respondió, para que adelantamos vísperas, vamos a ver las opciones que tenemos. Río Bó no participó como empresario, sino como apoyo que nos está dando porque él fue quien propuso hace algún tiempo una de las alternativas, del aeropuerto, como parte del grupo que apoya al licenciado. Él está como asesor nuestro. El aeropuerto Así como el ingeniero Sergio Samaniego Huerta, Carlos Noriega, entre otros. Asimismo, Jiménez Espriú se reunirá pronto con las pobladores de Atenco para atender sus demandas. Esta semana deberían de estar conformados los grupos para trabajar de inmediato, dijo Jiménez Espriú, quien detalló que el costo del aeropuerto está en 285 mil millones de pesos. En la reunión, Jiménez Espriú dio un informe del aeropuerto de acuerdo con sus datos, ya que el futuro titular de la SZ visitó las obras del aeropuerto después de la reunión con Gerardo Ruiz Esparza, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, para ver cómo va la obra del Naim en el lago de Texcoco. Nos dio instrucciones el señor licenciado que trabajemos al doble y que vamos a ganar la mitad, indicó.Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters Fuente, Reuters